La única verdad es que a Correa le temen electoralmente. ¿Por qué? Porque nunca pudieron derrotarlo. Y como nunca pudieron derrotarlo en las urnas, ahora buscan excluir su participación para impedir que pueda estar aquí presente en el Ecuador porque saben que sería indetenible y saben que ganaría las elecciones en primera vuelta.